El Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte cierra el año del 2016 con la tradicional carrera del Día del Pavó. Algo sui generis, aunque ya es la segunda edición, se realiza en el municipio de Metepec, seis kilómetros para los armantes a trotar o la carrera. Esto se dio a conocer en conferencia de prensa. Sí, efectivamente, en este año tuvimos varios eventos atléticos que como instituto hemos apoyado, algunos de ellos organizado, en algunos más, pues gestionado, ¿no? Los apoyos. Al final, el tema y el objetivo es que se promueva el deporte, que se promueva la cultura física. En este caso, este evento, pues el 24 de diciembre, un poco atípico quizá, pero para la gente del runner, para los corredores, pues es un tema agradable. Correr el día 24, obviamente a las 8 de la mañana, como normalmente se acostumbra, para tener pues el día completo para disfrutar también del tema familiar y navideño. Se espera una nutrida participación de corredores amantes al atletismo, aunque para esta justa hay un límite para poder competir. Tiene un cupo limitado de 500 corredores este evento. Va a tener la salida y meta en la calle de Niño Perdido, que está justamente atrás del Parque Ambiental Bicentenario. Ruta y distancia de seis kilómetros. También la verdad es que eso lo hace interesante. Normalmente son de cinco o de diez. Ahora, bueno, se pudo lograr que fuera una ruta de seis kilómetros, que estará trazada sobre la calle de Niño Perdido, justamente hacia los espacios de Sedagro. Regresaremos nuevamente por Niño Perdido y tomaremos un sentido de libramiento José María Morelos y Pavón, cumpliendo así los seis kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas. Si usted puede consultar las diferentes formas o métodos para poder registrarse y tomar parte en esta justa. Ya están abiertas las inscripciones en Pavigue, en el Instituto del Deporte, en la Presidencia Municipal de MTP, en Innova a través de internet, en Struning.com también a través de internet y además ahí, bueno, pues también se puede realizar la inscripción. Con ello, el 2016 cierra de la mejor manera para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de MTP. Pues prácticamente sí, como evento es el último, pero obviamente, bueno, nosotros continuamos con los programas en el sentido de activación física, los programas de escuelas, bueno, algunos profesores tienen actividades intermedias porque pues traen un plan de trabajo, sin embargo, como evento, pues es el último, con eso le ponemos la cereza al pastel. En Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.